La Casa Hogar María Teresa, ubicada en la colonia Tantocop de esta ciudad, recibió apoyos por parte de las damas del club rotario Tantocop de esta localidad. Marta Elvia Maya Esquivel, presidente del organismo, acudió en compañía de más integrantes para entregar mesas que ocuparán como mobiliario y para atención en esa institución. Puntualizó que las damas rotarias han efectuado una serie de apoyos a personas vulnerables y a diversos sectores de la población en situación de pobreza extrema. Con información de Héctor Espinosa e imágenes de Roque Mondragón, una producción del Mañana Multimedios.